Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Sí, apego a las leyes, a la ética y a las instituciones del país, porque amigos y amigas, la República Dominicana ya no es la misma, dijo el mandatario. Sostuvo que este acto de rendición de cuentas representa uno de los más sagrados deberes de los servidores públicos para con los ciudadanos y rendir cuentas ante los representantes del pueblo soberano. Representa un homenaje a los padres fundadores de la patria que moldearon nuestra identidad. Juan Pablo Duarte fue el primero en mostrarnos la importancia de hacerlo cuando a su regreso a Santo Domingo, después de haber servido en las filas del ejército del sur que combatía en Asua, presentó un detallado informe de sus actividades peso por peso y devolvió a las arcas del incipiente Estado Dominicano cada centavo que no hubo de gastar en las acciones militares que le fueron encomendadas, resaltó Abinader. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.